Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo Tu boca y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si pudiera ser tu héroe 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 Si pudiera ser tu Dios ¿Por qué salvarte a ti mil veces Puedes ser tu héroe Si pudiera ser mi salvación Porque salvarte a ti mil veces Porque salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe 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 Quiero ser tu héroe